Nicola Ustavich, Peruvian Swimming Federation President. Señora Lisa Schott, Presidente del Comité Técnico de Natación Artística. A nuestros atletas invitados de nivel internacional, olímpico y mundial. Hoy es un mundial de natación artística, aquí en casa somos anfitriones. Esto nos va a dar mucho impulso y fuerza para poder tener un gran desempeño y que las chicas sobre todo muestren lo mejor. El esporte no ocurre sin los voluntarios, así que gracias a ti y a tu staff. La partnership ha sido maravillosa. Los jueces, esta es la primera vez que vamos a usar las nuevas reglas en un evento de Júnior World. Así que estamos muy emocionados de ver lo que haces después. Les deseo a todos una competición maravillosa y buena suerte. Gracias a ella, a su liderazgo, por haber tomado en cuenta nuestro país para este Mundial Junior de Natación Artística. Queremos dar un gran aplauso a la señora Lisa, porque gracias a ella hemos estado... Y a la señora Giorgio Mautino en representación del proyecto Especial Legado. El deporte es trabajo en equipo. El deporte nos une. Y con nuestras chicas, las 10 que nos representan, de un total de 250. El deporte también es belleza. Y la natación artística es uno de los deportes más bellos, dentro del enorme catálogo de deportes olímpicos y no olímpicos. El día de mañana y el día miércoles, el Mundial de Júnior. Tres mundiales y acabamos de terminar el Mundial de Vole Sub-17, donde nuestra selección, nuestras matadorcitas... Las dos de la tarde, vive el Mundial de Natación Artística, en Latina. Hacemos televisión para toda la familia. Les contamos también que las transmisiones de Latina van a ir por el canal digital, todos los días de competencia. Y sábado y domingo lo vamos a transmitir en highlights de las dos. Bueno, buenos saludes a todos. Primeramente quiero agradecer a Google Aquatics, a Lisa, por esa gran oportunidad. Para mí es un honor compartir aciertos con Jacqueline Sonu y Bill May, que son grandes referentes para la natación artística mundial. Y que para mí han sido como unos tipos de ídolos. Entonces, estoy muy contento también de representar a Latinoamérica en este campeonato. Gracias, gracias por la introducción. Y gracias por esta cálida bienvenida, y a las atletas, y a esta gran piscina. Estoy aquí como rey de Pan Am Aquatics, World Aquatics, y... Ahí está, entonces. Los invitamos para que se ubiquen y podamos tener esta foto para el recuerdo. El aplauso para los campeones y los futuros campeones. Una, dos, uno... Una, dos, uno... A ver, antes de que se... Gracias.